Hola hola que tal cracks, en Bolívar urge la necesidad de contar con otro portero más en sus filas, tras la lesión de Carlos Lampe, ahora se suma la lesión del joven portero Roger Coronado, quien sufrió una lesión que lo obliga a movilizarse con muletas. Ya me estoy recuperando, todavía no tengo un tiempo exacto para volver pero estoy mejor, venía entrenando bien pero el hueso se rompió, manifestó así en contacto con Bolívar 24-7 Radio. Ante esta noticia medios paseños indican que Bolívar estaría poniéndose en contacto con el portero argentino Matías Dituro, quien ya tuvo su paso por la Academia Celeste. Matías Dituro en este momento se encuentra en el Elcheo Fútbol Club de la segunda división del fútbol español. Días después del partido entre Bolívar y Paraguay, el entrenador de la selección paraguaya Gustavo Alfaro, brindó una charla y reconoció el trabajo de su equipo, que logró sacar puntos del alto. Hoy podemos decir con orgullo que Paraguay está de pie, podemos mirar a los ojos a los rivales y decirles que nos podrán ganar, pero nos van a tener que llevar a la luna para ganarnos. Yo les aseguro que es difícil jugar a 4.150 metros de altura, y esos muchachos el otro día a los 8 minutos de descuento, corrían más con el corazón que con los pulmones, señaló así Gustavo Alfaro. Neymar Junior a lista compra del Santos, confirmado su retorno a la Serie A, el Santos Fútbol Club sería comprado por Neymar y un grupo de inversor por 1.300 millones de reales, de los cuales 600 millones irían a pagar las deudas que tiene el club. Este fin de semana en el cierre de la Serie B, se dio minutos a algunos jugadores que serían evaluados para continuar o ser prestados. Uno de ellos es Miguel Terceros, que aún tiene contrato con la institución, pero que el siguiente entrenador deberá decidir si es considerado en el primer plantel o será prestado. El entrenador Thiago Leitao ya no continuará al mando del primer plantel de Royal Party, y queda al margen del equipo cruceño tras la última derrota sufrida en condición de local contra Bisterman. Thiago Leitao dirigió a Royal Party en seis partidos, donde registró una victoria, un empate y cuatro derrotas. Por otra parte, el cuadro inmobiliario marcha penúltimo en la tabla acumulada, y por ahora en la zona de descenso indirecto. El delantero boliviano Carmel Algarañaz tuvo minutos de juego en el Calamata Fútbol Club, que venció 2 a 1 a Chanía Fútbol Club por la décima fecha de la segunda división del fútbol griego, donde el equipo del jugador nacional marcha en segundo lugar con 22 puntos, y sin conocer de derrotas tras 10 compromisos. Patricio Rodríguez volvió a las canchas con el club Bolívar tras sufrir una dura lesión. El fin de semana tuvo minutos de juego en el triunfo de su equipo, y manifestó su agradecimiento con todo el cariño y apoyo que recibió en el Hernando Siles. Gracias por el cariño de ayer a toda la gente, dejo una etapa atrás, listo y a disposición para sumar desde donde me toque, siempre con alegría y mucho entusiasmo. Recta final para nosotros, para afrontarla con seriedad y al máximo. Gracias al club y a mis compañeros por el apoyo todo este tiempo, sostuvo así Patricio Rodríguez. La Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol confirmó las fechas para los partidos en la final entre Real Oruro y ABB de La Paz por la Copa Simón Bolívar, y conocer al nuevo integrante de la división profesional. La ida se jugará este jueves 28 de noviembre a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Jesús Bermúdez en Oruro. La vuelta está programada para este domingo 1 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Villingenio. Julio César Valdivieso se refirió al compromiso que tiene ante Bolívar por la fecha 23 de la Liga, donde manifiesta estar motivado al enfrentar al mejor equipo del país y poder sumar tres unidades en casa. Jugamos ante el mejor equipo del país y es motivante, ¿no? Para nosotros, para los futbolistas, me imagino que para la gente también. Entonces, seguimos trabajando duro pensando en si Dios y la Virgen permiten sumar después de un miércoles. Nosotros donde vamos jugamos de la misma manera, ¿no? En el caso de visitante jugamos a ganar el partido. Evidentemente que hay que tomar previsiones, se los respeta a todos los equipos y más a una Bolívar, pero siempre me trato de ocupar más de mi equipo. Entonces, creo que venimos bien, aunque esos 17 días nos han armado físicamente en el lugar de entrenar. Pero bueno, hay que dejar todo en el campo de juego, ¿no? Real Santa Cruz obtuvo una victoria heroica y suma tres puntos de oro en su lucha por salir del descenso directo al derrotar 3 a 1 a Oriente Petrolero este lunes en el Estadio Tahuiche Aguilera por la jornada 22 del torneo clausura. Real jugó con uno menos gran parte del segundo tiempo por la expulsión de Santos Navarro. Tres goles de Oriente Petrolero fueron anuladas a instancias del VAR por posición adelantada. El conjunto alvo suma ahora 23 puntos en la tabla acumulada, pero ahora está a un punto de Royal Party que tiene 24. Ante penúltimo es Guavirá con 29. La lucha por evadir la zona del descenso se puso al rojo vivo. Oriente Petrolero queda en la casilla 13 de la tabla anual acumulada con 37 unidades, lejos de la zona de premios. Este martes arranca una nueva jornada en el fútbol boliviano. Arranca la jornada 23 del torneo clausura, donde San Antonio a las 3 de la tarde recibe al Club Aurora. A las 7 y media de la noche, Guavirá de Montero hará de local ante Real Tomayapo. A las 8 y media de la noche, Looney recibirá en el Tawiche AFC Universitario. Mi helemaal niña en el Tawiche AFC Unión de las Nugmas Parkes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!